Bolívar libertador, Uribe salvador, por eso se les condena, por Félix Alfazar González Mira. Decía Jorge Luis Borges que ser colombiano es un acto de fe y agregaría yo y amor para el caso de Álvaro Uribe Vélez. Colombia era un estado fallido hace 20 años, lo más cerca al estado de naturaleza de Thomas Hobbes, entendido como un estado de guerra potencial y de anarquía, debido a la inclinación natural que el hombre tiene al conflicto y a la desconfianza que genera al otro por ser igual a uno, todo lo cual lleva al hombre a preservar su propia seguridad. El país estaba distribuido en tres porciones geográficas e institucionales, las ciudades en manos del establecimiento, los campos repartidos entre las FARC, ELN y paramilitares, teniendo aquellos parte de los territorios del suroriente y occidente y esto es el Caribe y parte del oriente colombiano. El país era un mosaico de parches y guetos donde dominaban y tenían el control unos y otros, todos los verdaderos ciudadanos, la inmensa mayoría, estábamos secuestrados en las ciudades y parte de los cascos urbanos. Colombia veía como su estado de derecho se derrumbaba en las barbas de los partidos tradicionales que la habían gobernado y optó por elegir a un joven dirigente de la provincia montañera, con formación y visión universal, que interpretó la ansiedad por la seguridad, la confianza y la política social que demandaban los colombianos. Y empezó a gobernar con su estilo arrollador forjado en estas tierras arrugadas de las dos cordilleras, a gerenciar por toda la geografía nacional, la mula que fue el instrumento de la colonización paisa de mirar allí, coordinar allá, visitar y controlar más allá era el avión presidencial del desplazamiento a escuchar a las comunidades de todo el territorio colombiano. Un padre paisa, con toda la fuerza del maíz, el frijol y la panela, se había alzado al hombro la responsabilidad de salvar a Colombia de ese estado salvaje en que se había convertido a producto de los malos gobiernos. Veamos que a fe que lo logró. Estas cifras pueden ser consultadas por el DANE y el Banco de la República, estableciendo claramente el salto del país de estado fallido a estrella de Latinoamérica. 1. Disminución del 46.2% en homicidios, de 28.837 a 15.817. 2. Disminución del 96.7% de secuestros, de 2.882 a 213. 3. Disminución del 71.5% en actos terroristas, de 1.645 a 486. 4. Disminución del 100% en alcaldes despachando fuera de sus municipios por amenazas, de 350 a 0. 5. Disminución del 100% en municipios sin presencia de la Policía Nacional, de 158 a 0. 6. Disminución del 90.4% en homicidios a sindicalistas, de 196 a 19. 7. Disminución del 84.6% en homicidios a maestros, de 97 a 15. 8. Disminución del 91% en homicidios a periodistas, de 11 a 1. 9. Disminución del 90% en masacres, de 1.403 a 147. 10. Disminución del 46% en desplazamiento forzado, de 446.668 a 285.946. 11. Aumento de inversión total PIB del 16,5% al 27%. 12. Aumento del 274% en exportaciones, de 11.975 a 32.853 millones de dólares. 13. Reducción del 40% al 21.2% del total de la deuda externa. 14. Reducción del 16.2% al 11.4% en desempleo. 15. Aumento del 175% en colombianos afiliados al sistema de salud, de 25.174.210 a 44.230.213.609. 16. Reducción del 43% al 26% en índice de la pobreza. 17. Reducción del 19.7% al 16.4% en índice de pobreza extrema. 18. Aumento del 158% en gasto del presupuesto para educación, del 4.27% del PIB al 6.76% del PIB. 19. Aumento del 694% en cupos de formación del SENA, de 1.14 a 7.92 millones. 20. Aumento del 725% en gasto del presupuesto para población desplazada, de 0.19 a 1.43 billones de pesos constantes. 21. Aumento del 550% en gasto del presupuesto para la cultura, de 16 a 88.000 millones de pesos constantes. 22. Reducción del 10.92% al menos 1.32% en inflación de alimentos. 23. Disminuyó la inflación del 6.99 al 2%. 24. Aumento los trabajadores afiliados a sindicatos de 856.400 a 1.530.000. 25. Encontró 102.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la redujo a 60.000 hectáreas. 26. Generó ahorros por 25.4 billones de pesos al liquidar y reestructurar 474 entidades públicas, y valorizó empresas como Isagen y Ecopetrol, colocándolas a la altura de las mejores de la región. 27. De 52.3 kilómetros de dobles calzadas, llegó a 1.039 kilómetros. 28. De 3 aeropuertos concesionados, entregó 18. 29. De producir 250.000 barriles diarios de petróleo, los incrementó a 1.000.000 diarios durante su gobierno. 31. De 4.536.000 afiliados a fondos de pensiones, llegó a 6.948.000 reflejando incremento vigoroso en el empleo formal. 31. El turismo creció en más del 2.000% antes de Uribe, no más de 20.000 extranjeros venían a Colombia. 32. Desarmó y judicializó a más de 35.000 paramilitares, extraditando a sus cabecillas. 32. Desmovilizó a 18.000 guerrilleros, además de neutralizarlos. 32. Estas cifras verificables, concretas y con resultados ciertos, lo convierten en el mejor presidente de la historia republicana de Colombia. 33. A pesar de los 26 atentados contra su vida, las calumnias, difamaciones, mentiras y los cientos de investigaciones que le han hecho y le llevan, 33. No le han encontrado ni le encontrarán nada que pueda tipificarse como delito, ni en el caso actual de manipulación de testigos, del cual saldrá incólume. 33. Pues bien, el 8 de mayo de 1830 salió Bolívar de Bogotá ultrajado, insultado. 34. Le gritaban longanizo, paramilitar, hoy como lo trató la juez, con la mira de viajar a Europa y lo cogió la muerte en Santa Marta con la consigna histórica y premonitoria de Choquehuanca, de, con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. 34. Doscientos años después se repite la historia de este gran patrota y la inmensa mayoría de los colombianos estamos en el convencimiento que José Domingo Choquehuanca, desde la eternidad también se refería al que dos centurias después salvaría a esta patria de la susobra, la incertidumbre, la violencia y le devolvió la seguridad y la totalidad a los colombianos. 34. La violencia y la violencia y los colombianos.